Hola chicos, hoy estaremos hablando de apoyo en Dorsurgeri. Director de Finanzas de Apoyo, Jeffrey Black. Código de apoyo en Dorsurgeri, APEN. Precio de inversión de APEN es ahora de 5.76 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de apoyo. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información.